No digas eso Axel esta bien meco wey Ay miento No 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 yo hablo mas bien porque el Axel dice las cosas Osea No si asi si esta Estamos en la zona segura, prepárense para el ataque No si asi estas Pero si estas pues Pero si asi Cállate Va a intentar subir, va a intentar subir este vato Gracias